¡Volar! ¡Volar alto! ¡Volar rápido! ¡Volar lejos! Como águilas alcanzando el horizonte, en la cabeza el conocimiento, en el cuerpo, en la fuerza y en el corazón la nobleza. Somos águilas invencibles, ciencia, arte y deporte, nuestro lema, Dios, familia y patria, nuestro credo, somos águilas invencibles. ¡Volar! ¡Volar alto! ¡Volar rápido! ¡Volar lejos! Como águilas alcanzando el horizonte, y con nuestro poder, Dios y la sabiduría, nuestra meta. Y el arte es nuestro equilibrio, y el deporte es nuestra fuerza Volar, volar alto, volar rápido, volar lejos Como aguilas alcanzando el horizonte Número 2